Dos hermanos transforman patinetas rotas, en muebles y cuencos. Adrian y Martinus Poole han estado patinando en las calles de Alberta, Canadá durante más de 20 años y ahora han convertido ese pasatiempo en un negocio próspero. Unos dos millones de patinetas terminan en basurales cada año. Después de trabajar en la construcción, los hermanos Poole han pasado la última década transformando miles de esas tablas en aretes, mesas de café y sus exclusivos cuencos. Fuimos a Calgary para ver cómo su empresa, Adrian Martinus, fabrica artículos para el hogar usando basura del mundo. Las patinetas están hechas de madera de arce, que se somete a un tratamiento especial para poder cortarla en láminas delgadas. Cada tabla consta de unas siete capas de esas láminas pegadas entre sí, lo cual hace que deconstruir la tabla sea un poco complicado. La calidad de la madera es lo que hace que los productos sean duraderos. Los patinetas son el mejor plástico que se ha hecho, porque es sólido la tabla toda la vez. Y en Calgary, donde hay muchos parques de patinaje públicos, hay muchas tablas disponibles. Creo que la comunidad de Calgary es muy fuerte, es muy creyente. Martinos recoge tablas rotas de tiendas locales cada semana. Los hermanos Poole suelen conseguir unas 55 tablas al mes gracias a dueños de tiendas como Kevin y las llevan a su taller. Adrián y Martinos trabajaron como carpinteros durante nueve años en total, y les molestaba la cantidad de desechos que veían. Los detalles de un trabajo de planta de héroe 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 de héroe. También descubrieron las ventajas únicas de reutilizar tablas viejas. Su trabajo comenzó como un hobby, ya que sus amigos les donaban tablas. La esposa de Adrián se unió a ellos en 2014, y empezó a probar otras formas de usar las tablas, como para hacer bisutería. El primer paso es quitar la lija antideslizante. Simplemente lo utiliza en el momento en el día de necburarse. Los zapatos olivos metidos en el day de héroe de héroe de héroe de héroe de héroe de héroe, y eso teca la neglectu fuera de héroe de héroe y lo toma la realidad. El artículo siguienteanyo es darles de 실ε並ani la gluasa para la héroe social. We have to remove the clear coat that you can see on the top as well as the graphic and anything left on them so that the glue can adhere properly. We have butchered them into all their congruentes parts. Las tiras se convertirán en aretes, mesas, aparadores o, como en este caso, un cuenco. Para hacer un cuenco, Martinus apila y pega colas y narices. Each bowl takes 20 of these nose and tail sections. I sort of start looking at them based upon, like, the size and, like, how much curve they are and then so I'll sort of start with one that looks extra big, make sure that the line up and they look congruent so that they'll laminate together as well. So this is basically the layout of how the bowl is going to look and what the colors are going to be in it. Las tablas se prensan durante 24 horas y luego se dejan colar durante un par de días más. And then the corners are cut off on the bandsaw and after that's done, they're mounted on the lid. Martinus da forma y ahueca el bloque de tablas usando cinceles sesgados, gubias de cuenco y raspadores. Martinus hace lotes de unos 15 cuencos. Cada lote se fabrica en dos o tres semanas. Los fabricantes de patinetas utilizan diferentes chapas y matrices en cada tabla, lo que hace que cada producto de los hermanos pool sea único. Martinus fabrica unos 70 cuencos al año que se venden a casi 400 dólares cada uno, es decir, unas cuatro veces el precio de una patineta nueva. Y a la gente le encanta verlos tomar forma. La empresa se promociona principalmente en Instagram y TikTok. Social media es esencial para esta compañía. Instagram es básicamente lo que nos permitió tener este negocio y continuar con lo que tenemos. Durante décadas, los patinadores han sido encasillados en estereotipos negativos. En películas y televisión, a menudo se los muestra como holgazanes y delincuentes. Pero el deporte fue ganando respeto con el tiempo y debutó en las olimpiadas en 2021. Las generaciones de patinadores que crecieron jugando al pro skater de Tony Hawk están comenzando a hacer sus aportes. Como el patinador Ryan Flynn, cuya tienda en línea llamada Chops, también convierte tablas viejas en productos nuevos. Ryan dice que las ideas han cambiado desde que empezó a patinar. Ryan espera que sus productos impulsen a otras personas a pensar más en el medio ambiente. Del mismo modo, los hermanos Poole creen que sus esfuerzos harán que los patinadores piensen en lo que pasa cuando ya no usan sus patinetas. Yo creo que definitivamente inspiramos a la gente a entrar en la patina o a intentar reciclar los skateboards o ese tipo de cosas. No, no, no creo. Hola, soy Will Story del equipo de Basura del Mundo. Durante el 2022, vimos cómo se hacen ladrillos con plástico en Kenia, tejas con smog en India, y tapetes con cabello humano para limpiar derrames de petróleo en San Francisco. Queremos compartir más historias acerca de la basura y cómo la gente lidia con ella creativamente. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Leemos todos los comentarios, así que dinos qué quieres ver en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!